La cartera de cárceles tiene en su registro a nivel nacional 191 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI que conviven en los 103 penales con el nuevo régimen penitenciario. Solo en la cárcel Fénix, en Carabobo, hay 47 personas recluidas entre trans y homosexuales. Para mí no estoy en la prisión. Para mí estoy en un lugar tomando, como quien dice, una oportunidad más. Estoy resguardado por Dios, ¿me entiendes? A lo mejor en este tiempo me voy a pasar algo en la calle. Y aquí esperando, pues, esperando el día en el momento. En el centro penitenciario, la mínima de Tokuyito, están presas 20 personas. Mientras que en el anexo femenino de esta penitenciaría, hay 35 mujeres de la comunidad LGBTI detenidas. Una ventana a la libertad, en un monitoreo de 203 calabozos policiales y militares del país, destacó que en el 99% de estos calabozos no existen áreas especiales para los miembros de la comunidad LGBTI. Yo vengo de Tokonoma. ¿Sí? Y ahí sí uno vivía demasiado de terror. Según la ONG, en los calabozos policiales y militares no se respeta la identidad sexual y a los miembros de la comunidad se les trata como manchados. Los reclusos heterosexuales evitan mezclarse con los LGBTI. En los tres años de monitoreo que tiene una ventana a la libertad a los calabozos del país, han determinado que en estos centros de detención preventiva no se aplica ningún protocolo que garantice el respeto de los derechos humanos a los reclusos pertenecientes a esta comunidad.